A propósito de... Periodista colombiana, Karol Pérez. 40 días de estos niños. 40 días. En la selva. Increíblemente, un perro que ahora está desaparecido. Ojalá lo puedan encontrar. El perro Wilson, un perro especialista en búsqueda de personas. Fue el quien detectó. Oye, esto, Carlos, Carlos, ven que esta historia es... Wilson fue quien dio los pasos pertinentes junto con la comunidad. ¿Qué raza es el perro? No recuerdo si es pastor alemán. Debe ser pastor. El perro lo entrenaron especialmente para búsqueda de rescate de personas. ¿Y fue quien encontró? Encontró... Él dio los pasos para que los... Los hallazgos. Exactamente, para que los indígenas y los militares encontraran estos niños que increíblemente permanecieron 40 días en la selva amazónica de la parte colombiana. Solos. ¿Tiene idea de lo que son las selvas amazónicas? Por lo menos una somería debe saber lo peligrosa, inhóspita, totalmente. Animales salvajes. Con toda la peligrosidad que implica las selvas amazónicas. Dios lo cuidó, dudablemente. ¿Cómo? Dios lo cuidó. ¿40 días solo? Sin dudas. Pero ven acá. Sin dudas. ¿Qué edad oscilaban los niños? La más grande tiene 13. La niña que está aquí tenía 11 meses cuando se perdió y cumplió el año en la selva. Ay, Dios. Y ellos tuvieron la habilidad de poder comer de los árboles que estaban allí. No se sabe, explicarán en su momento cómo pudieron sortear la situación de los animales salvajes y los inhóspitos de la selva. Porque tanto en la noche hace mucho frío como en el día hace un calor intenso. ¿Y el agua y eso? Eso ellos lo sabrán explicar en su momento porque nadie, científicamente es improbable que hayan podido sobrevivir sin... Dame a ver qué dice. A ver qué dice ahí, con el perdón. Vamos a ver qué dice el señor aquí. Ya eso es rescatado ahí, ¿verdad? El momento recate. Ok, vamos a ver. Gracias a Telemundo, ¿eh? Es una bendición que Dios nos ha dado a encontrar con él. Wow. Gracias a Telemundo, la cadena internacional. Vamos a tener a Carol Pérez, nuestra periodista dominicana desde Colombia, que nos va a dar detalles más cercanos. Está, está con nosotros. Vamos a conectar con Carol. Hagamos la conexión. Hablemos ahora con Carol Pérez. Acaba de hacer su entrada. Hola, camarada Cristian Jiménez, en breve. ¿Ya está la mesa? Bueno. Una mesita para ahí. Carol, estamos presentando esta historia que ha conmovido al mundo y que no deja de ser inspiradora, pero que uno se pone en el zapato de estos niños y uno se hace las preguntas que Julio hacía en el momento. ¿Cómo lograron sobrevivir en esa inhóspita, peligrosa zona de las zonas amazónicas, de la selva amazónica? Tú que vives en Colombia, que conoces de cerca todo eso, ¿qué nos puedes relatar? Maestro Iván, muchas gracias. Y gracias a producción por contactarme para estos temas que tanto me gustan y que además emocionan mi periodismo. Mire, es una historia fascinante. Estos niños se caen de la avioneta, caen de la avioneta donde iban porque los padres son líderes sociales y comunitarios de los grupos nativos colombianos y eran perseguidos por los disidentes de la guerrilla o paramilitares que ahora no se sabe qué son. El punto es que estos niños con su madre y el capitán y otro tripulante van en la avioneta, se caen la avioneta, el capitán y la otra persona mueren inmediatamente, pero la madre sobrevive cuatro días. Y así los niños tienen que ver cómo la madre muere. Esta es la parte más... Oigan esto. Me parece a mí, como madre, ¿no? Entonces, imagínense esos niños, cuatro niños, 13, 9, 7 y un año, que cumplió un año en la celda. 11 meses en el momento del... Exactamente. Ven cómo muere la madre, cómo agoniza la madre, y la niña mayor, Leslie, que tiene 13 años, asume el liderazgo de cuidar a sus amiguitos. Lo que cuenta la niña es, y los dos más grandes, que en la avioneta había una harina que se usa acá, que es como un condimento, como un pan de harina para comer, y que ellos cogen esa harina y que con eso también sirvió para alimentarse, y se comían una ración al día. Es decir, oíganme la inteligencia natural de esta niña, pero además descubren que con unas botellitas de gaseosa, ellos cogían el agua, como ustedes saben, en la selva es como páramo, ¿no? Y hay aguas estancadas, naturales, estancadas por la lluvia. Y que con esa botellita ellos tomaban el agua, cogían el agua para mantenerse hidratado. Es decir, ¿qué capacidad adquirieron esos niños para sobrevivir? Y claro, hay que también darle el crédito que esos niños del campo, si son niños citadinos como los nuestros, se mueren al otro día. Pero esos niños, al tener el expertise de ser niños de campo, y además de las comunidades nativas, pues tienen esas habilidades para sobrevivir y son sumamente resilientes. Le escucho, maestro Iván. Bueno, estamos impactados todos aquí. La reacción del presidente Petro, las autoridades que han dicho, Carol, ¿qué se ha dicho en torno a este tema? Si ya los niños fueron sacados del centro de cuidados sanitarios donde lo llevaron el sábado, el viernes de la noche. No, las informaciones médicas, los partes médicos dicen que van a estar por lo menos tres semanas en el hospital. Los niños están sumamente deshidratados y sumamente desnutridos. Si ustedes ven las fotos, sobre todo el varoncito parece que fue el que más, pues a todos le afectó, pero parece que al varoncito le afectó tanto, que se desnutrió tanto que se le va la cara casi carabélica. Entonces, durante tres semanas, que es más o menos el tiempo prudente que dicen las autoridades médicas, van a estar en ese proceso de recuperación, pero no solo de recuperación médica y de recuperación de la salud física, sino también de la recuperación de la salud emocionante, emocional. Recordemos que tienen que irse primero del territorio porque persiguen a sus papás. Este es el primer trauma, ¿no? Cambiar de territorio. Parece de película, ¿no? De película, así es. Yo no lo dude, Maestro Iván, que de ahí sale una película. De ahí sale un guión. Una serie de Netflix. No lo dude. Un guión, sale un guión, sale, sale. Pero oigan, Maestro, entonces después, en la avioneta se cae, ven a agonizar y morir a la madre. Después, durante 40 días sobreviviendo, dice también la niña que ellos hacían cambuches con hojas de plátano para poder guaridarse. Porque el frío de la noche en la selva, la selva es inhóspita, la selva es hostil, ¿sí? Es decir, en el día hace mucho calor, como usted te dice, en la noche lluvia, el páramo, entonces, a cambuches, eso también dio pie a que lo pudieran encontrar. Porque esos residuos de cosas fueron lo que el perro fue descubriendo. Los rastros, correcto. Exactamente. Pero otra cosa importante, imagínese que el dispositivo militar que ordenó el presidente Petro para la búsqueda de estos niños, iban tirando cosas de comida, ¿no? Como paquetes con cosas para que los niños comieran. Y ellos lo fueron encontrando. Entonces, todo eso también, una película, yo me emociono, y perdónenme que me emocione y pierda la objetividad, pero es que es una cosa como tan intensa. Es válido. Entonces, todo, sí, todo eso, todas esas, todas esas huellas, para decirlo así, y todos esos residuos fueron lo que fueron dando pie a que el perro Wilson, que está desaparecido, fuera encontrando y así. Esos rastros ayudaron al hallazgo, ¿no? ¿Alguna pista de Wilson, Carlos? A ver si el presidente... ¿Alguna pista de Wilson? No, hasta ahora, hasta ahora no hay ninguna pista, lamentablemente, pero una cosa importante también, y es la ayuda de los nativos de la región. Los grupos, los grupos indígenas de toda esa parte, que como ustedes saben, aquí hay una gran fuerza indígena en Colombia, fueron también aliados, porque ellos sí conocen el territorio. Es decir, yo le pongo este ejemplo sencillo y que lo dejo ahí con la reflexión. Como ustedes deben saber, los guerrilleros estaban internados en esas selvas durante muchos años, y los militares colombianos nunca no pudieron encontrarlo y permanecieron ahí muchísimos años. Imagínense para cuatro niños, cómo debió hacer ese edificio, ¿no? Dios. Y que se pudieran sobrevivir. Dios estuvo ahí. Sin duda que Dios no... Amén. Tenemos... Bueno, tengo que hacer esta pausa y voy a volver contigo en un minutito. El show sale para todos. Carol todavía. Carol Pérez, ahí está. A Carol. Sí, señor. Aquí estoy. Que tenía, Dio y Mariano tenían... Tenemos dos minutos. Vamos a ver cómo lo podemos... A mí me gustaría saber cuál es el presente y el futuro de esos niños. Es decir, en qué condiciones están actualmente, cómo lo tienen y cómo se proyecta el futuro de ellos a partir de ahora. Carol. Importante pregunta esa, Pastor. Mire, apostamos los... de buen corazón que la custodia se la van a dar a los abuelos, a los padres de la madre que han sido los grandes protagonistas de este episodio, que han estado más pendientes. ¿Por qué esto? Porque el padre, que es el padre de los dos menores solamente, es un líder comunitario que incluso tiene persecuciones y todo lo demás por su liderazgo público y social. Entonces, yo creería y creen los colombianos también en general que la mejor condición de vida para esos niños es que el gobierno apoye, por supuesto, y que la custodia quede en las manos de los abuelos. A eso le vamos a apostar y el bienestar familiar de Colombia está trabajando para eso. Bueno, porque eso dice... Mariano, finalmente... Carol, buenas tardes. Un abrazo, querida amiga. Tú dices que el padre tiene persecución. ¿De qué tipo de persecución hablamos? Mire, él es un líder comunitario, social, nativo, indígena. Es decir, no es para nadie un secreto que los líderes comunitarios de Colombia son perseguidos mucho y muchos han sido asesinados en los últimos años por las disidencias de lo que es ahora un conglomerado de cosas, guerrillas, paramilitares, narcotráfico, y ellos son defensores de los territorios y del bienestar de las comunidades y esas mafias lo que hacen es perseguir a esos líderes que quieren el bienestar de todos. Entonces, este señor está... lo ha dicho públicamente que está perseguido, que está amenazado y que teme por su vida. Entonces, por eso, hay que cuidar al padre, pero también hay que cuidar a los niños. Y creo que de la mejor manera... Sí, que esté con los abuelos que seguro lo van a cuidar de la mejor manera. Claro, con el apoyo del gobierno colombiano, seguro que sí. Gracias, gracias por relatarnos esta historia maravillosa con un final feliz y además inspiradora y definitivamente Dios estuvo ahí con ellos. Así es, que aparezca Wilson el perro, que es lo más importante. Que aparezca Wilson el perro, que fue el que logró hallarlo, ¿no? Bueno, gracias, Carol. Gracias. Un abrazo, maestro.